Muchas gracias por sintonizar Pelemundo Avilínea. Les saluda Cristina García con sus noticias locales más destacadas del día. Y hace unas horas el gobernador de Texas, Greg Abbott, sostuvo una conferencia de prensa actualizando los pasos de reapertura de la economía del Estado. Las instalaciones de guardería, negocios de masajes, clubes para jóvenes, así como instalaciones deportivas, podrán abrir de manera inmediata. Restaurantes que están abiertos con un 25% de capacidad podrán operar a un 50%. El 22 de mayo, bares podrán comenzar a operar al 25% de su capacidad. Y la noticia que muchos estaban esperando deportes profesionales retomarán actividades el 31 de mayo, pero sin ningún tipo de espectador. El día de hoy se marca exactamente un año desde que el tornado EF-2 tocó a la ciudad de Abilín. Y aquí recordamos lo que sucedió ese día hablando con la empresa Big Tech Trailers, quienes vieron el daño ese día. Usted recordará el video de vigilancia mostrando el momento exacto en el que la tormenta tocó tierra. Los vientos causaron que anuncios espectaculares salieran volando, así como camiones de 18 ruedas que se volcaran. Y ahora, después de pasar casi ocho meses trabajando desde un trailer, la compañía finalmente reabrió sus puertas. El gerente general, Stephen Battle, dice que le tomó tiempo, pero está feliz de que las cosas regresen a la normalidad. Pudimos verlo desde el principio a fin, así que estábamos emocionados, solo esperando que dijeran ya está terminado. Y se siente muy bien porque el estar en ese trailer por tanto tiempo fue difícil, aunque nos ayudó mucho y nos juntó más como equipo. Big Techs pudo abrir sus puertas finalmente después de casi 10 meses desde que la tormenta tocó tierra. Y la comunidad de Abilene celebró de una manera especial el primer aniversario de este desastre. The United Way organizó un desfile de automóviles para celebrar el espíritu de ayuda de la ciudad. Conductores ornaban su claxon mientras manejaban por las áreas que fueron dañadas. El desfile terminó en el hogar de Luz Rodríguez, de quien su casa tuvo que ser reconstruida después de que el techo se desprendiera por los fuertes vientos ese día. Rodríguez nos dice que fue muy afortunada que su casa no resultó tan afectada como la de sus vecinos. Bueno, ahora pasamos al otro lado del estudio. Susi, buenas tardes. Cuéntanos qué nos espera esta semana. Muchísimas gracias, Cristina. Bueno, vamos a iniciar con estas imágenes del satélite y el radar. Al momento mucha actividad nos ha traído a causa de esa presión baja, lluvias y hasta unas causas de tornados hacia el este. Pero miremos que hay condiciones de nieve en el estado de California. Pero mirando más de cerca hacia el Atlántico podemos mirar esa tormenta tropical Arthur ya dando lluvia a ese coste del este. Y bueno, mirando más de cerca a nuestra región podemos mirar esos cielos muy despejados aquí en el área. Esas condiciones de humedad un poco altos allá afuera a 58%. Bueno, mirando esas temperaturas en el estado todavía muy cálidas aquí en los altos 90 hasta 98 aquí en la región y 104 en la ciudad de Midland. Y bueno, para esta noche miraremos esas temperaturas aún más templados a 71 para esta noche. Pero con condiciones excelentes para ver esas condiciones y soleadas para el día de mañana con temperaturas en los tres dígitos. Cristina. Muchas gracias Susy, muchas gracias por compartir su tiempo con nosotros. Yo soy Cristina García, que pasen una bonita tarde.